hola soy kinky y les estoy mostrando este vídeo para que vean la nueva bolsita mini bolsita que fabricó bueno esta la hice pedido hoy día de hecho se va es una mini bolsita de aproximadamente unos 20 centímetros de arriba y abajo aproximadamente y que tiene un gatito pintado con pintura para tela y está decorado con unas estrellitas doradas por supuesto que son las estrellitas que el gatito ve en el firmamento en esta noche tan mágica esta bolsita originalmente las hice para el halloween eso no tiene mayor no tienen otro por ejemplo no le puse el logo ni nada acá porque simplemente va a tener lo que es el mi firma allí y por supuesto acá adentro su etiqueta mi etiqueta de productos kinky reconozcalos por su sello los productos kinky ésta llevará su etiqueta esta bolsita por supuesto ya la hice para halloween con el tamaño pequeño para que los chiquillos chiquitos pudieran hacer su recorrido pidiendo dulce pero eso no significa que no se pueden usar en el resto del año las bolsitas para otras cosas así que si les interesa tener una bolsita como ésta avísenme o sea díganme si les gustan estas bolsitas si las comprarían para confeccionar más porque yo tengo pensado hacer algunas del mismo tamaño para navidad si ustedes me dicen saben que sabes que kinky quiero que sea más grande yo me gustaría que fueran un poquito más grandes estas mini bolsitas lo voy a lo vamos a estudiar porque pienso que servirían como un detalle bonito para por ejemplo echar un regalo en vez de que vaya en un paquete de regalos el regalo sea vaya dentro de la bolsita y aparte la bolsita sirve sirve como regalo en sí o sea la persona que lo reciba no va a tener que desechar el papel no va a tener que desechar el envoltura y va a tener la bolsita para el uso que quiera para guardar sus cosas personales para llevar algo al trabajo lo que quiera ok porque chiquitita y es bien mononita les quiero mostrar esta parte de acá que es un solo cordel con una sola mano me es difícil entonces se abre lo suficiente como para que quepa todo y el fondo es bien grande es prácticamente un saquito de dinero no se alcanza a ver ahí bien pero bueno este es el fondo esto como pueden ver es bien profundo así que les va a servir para guardar hartas cositas y con este sistema de las del cordelito que al tomarlo se aprieta entonces la bolsa queda cerrada al tenerla así tenerla con peso y al tomarla con las manos así esta es la mini bolsita que no es lo mismo que las bolsas ecológicas que yo normalmente confecciono así que por favor no las confundan porque las otras se las voy a mostrar en otro vídeo que no sé actualmente si voy a seguir haciendo las bolsas las otras ecológicas porque la verdad es que hay mucha competencia y mucha oferta especialmente de los chinos con bolsas que valen de 300 pesos a mil pesos y yo vendo mis bolsas a un valor que tiene que ver con la hechura mano yo no voy a cobrar mil pesos por una bolsa jamás ni siquiera si lo hiciera con tnt que es el material con el que se hacen las bolsas de supermercado que tengo de hecho me dice para mí una bolsa de tnt pero hasta esa bolsa tiene una hechura que es durable entonces no podría cobrar menos menos de cierto valor que no lo voy a decir en este vídeo me lo tienen que preguntar por privado pero bueno como les digo esta es la mini bolsita si les interesa si les gustan por favor háganmelo saber para saber si hago hartas para navidad con motivos navideños o con otros motivos por ejemplo este gatito yo creo que se va a ir de nuevo dibujado quiero recalcar que este dibujo está hecho a mano alzada directamente la tela lo pinto con pintura para tela no es un transfer no es una impresión no es algo que yo tengo una bolsa pre hecha prefabricada y le echan un mono encima disculpen la expresión simplemente le imprima o le sublimo un mono encima no esto está hecho a mano por eso con lo que cobro ahora por supuesto yo creo que al final no lo voy a seguir haciendo en masa como lo pensaba hacer porque precisamente la competencia de la oferta es demasiado alta y la gente generalmente no 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 valora el hecho de que esté hecho a mano en comparación a lo que está hecho con sublimación no nota la diferencia y eso yo no lo cuestiono yo soy la que salgo perdiendo no más en ese sentido porque yo esto lo hago con por amor al arte la verdad entonces quería ver si se podía vendía tener un lugar en el mercado pero parece que no así que pero se lo muestro porque igual para mí es algo bonito y algo que es bonito de hacer y eso les quería mostrar la bolsita la mini bolsita de kinky de 20 x 20 con un fondo de 10 centímetros eso sería y les quedo atentos sus comentarios bye bye